Muy buenas amigos, bienvenidos aquí a Feed Comics y Cine, mi canal donde yo, Garudén, casualmente te hablo de temas relacionados con el cómic y el cine, también de videojuegos y temas de opinión personal, y te presento esta ropa increíble, friki, de anime, videojuegos, vengadores, marvel, dc, de todo, tiene más de 5.000 diseños, por favor, píllate el enlace en la descripción, que es envíos internacionales, llegan muy rápido y sobre todo estarás apoyando un poco al canal con tu compra. Muchas gracias por verme y te paso al video. El reinicio de la acción en vivo de Mortal Kombat de Warner Bros. comenzará a filmar el 16 de septiembre en Australia. La nueva película de Mortal Kombat. Que por cierto, que si jugáis a Mortal Kombat en PC, a ver si me agregáis a Steam y jugamos, ¿vale? Porque yo juego. Y esta es una noticia que, no sé, yo hasta pensaba que iban a cancelarla, porque realmente las noticias eran como muy... Como que parecía realmente como que no se iba a hacer, ¿vale? Pero parece ser que sí. Parece ser que sí que vamos a tener película... Del dragón negro, Shao Kahn y todos sus colegas, ¿vale? Y Liu Kang. O sea... Y a ver si hacen un buen Sub-Zero, porque yo solo pido eso. Yo soy muy fan de Sub-Zero, ¿vale? A mí ya, hombre, hay rumores, ¿no? De que el guión es muy raro. Que será en vez de... Una historia sacada de Mortal Kombat, es una historia nueva. De que veremos a una especie de boxeador de la tierra normal, que no tiene nada que ver con el torneo. Ser elegido para el torneo. Pero yo supongo que saldrán algunos luchadores clásicos, tío. Pero no sé... También había rumores que Scorpion no saldría. No lo sé, cosas muy raras, pero... No lo sé. Ya os iré informando de las fotos filtradas, los vídeos de ese de rodaje y todo el rollo. Porque esto se viene ya. Estamos a final de mayo. Oye, septiembre va a venir cargado de filtraciones el canal, ¿eh? Con todo lo que se va a rodar. Pero yo, hombre, yo... Si me lo preguntáis a mí... Que supongo que sí, por eso estáis aquí, ¿vale? Sea como sea la película... Estoy contento de que se haga, tío. Sea como sea, ¿vale? O sea, me refiero de la idea del guión. Luego espero que la peli sea buena, ¿no? Pero me refiero... Es que la historia real de Mortal Kombat... Es muy densa... Y a la vez es muy rara. O sea, es rara de cojones. Lo tema de los dioses, los nuevos dioses, los dioses antiguos... O sea... No digo que no se pueda hacer una película, ¿no? Pero es que si se pueden hacerla bien... Sería algo a los Juegos de Tronos. Me refiero porque hay muchos personajes, muchas traiciones, muchas cosillas, ¿no? Y realmente la película, en Life Action, supongo que se crean en concentrar en los combates. Así que la historia de un bossador con su hijita que va a defender al mundo en un nuevo torneo... Tampoco me disgusta del todo. Pero a ver si lo hacen bien. Porque la esencia de Mortal Kombat es eso, de ver quién pasa las clasificatorias. No sé, como película clásica de artes marciales. En eso se basó el primer torneo, ¿vale? Obviamente supongamos que el prota ganará todos los combates, pero a ver quién pasa de ronda los otros, ¿no? Pero bueno... Hay que confiar, al menos por ahora. Para mí es ilusionante que se haga, ¿vale? Y ya, vamos a ver simplemente qué es lo que se filtra y tal. Y dice Jampa... Yo quiero ver Gore. Pues a ver si la película es violenta. Porque ya si le quitas... No tanto Gore, pero sí la violencia de cortar cabezas, brazos y cosas así. Si se la quitas eso ya... No sé ya qué es lo que le queda. Pero bueno... Vamos a ver qué es lo que les pasa y... Por ahora... Yo me alegro, ¿vale? Vamos a ver cómo va la cosa. Así que... Suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento de más novedades. Vamos a otra noticia, ¿vale? Pero yo igual estoy... Estoy contento de que se haga algo, tío. Es como Mortal Kombat. Eh... Bueno... Ah, qué aburrido. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento de más novedades!